Porfi, 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 porfi. Bueno, bueno, ya estamos al aire. Porfi, porfi, porfi. Homero me hinchó para que le demos este espacio porque es el Día Mundial del Agua y él quiere contar historias de agua. Agua. Y no... El agua está en todo nuestro planeta. Sí. ¿Sabías que el 70% de nuestro cuerpo es agua? Sí. O el 60, 80. No sabe ni siquiera el dato. ¿Sabías que el mismo porcentaje que tenemos de agua en el cuerpo lo tiene la Tierra en su composición? No. Eso no es así capaz. No sé si es así. Además tiene que ser chequeada la info que vemos. ¿Sabías que en Marte hay rastros de que podría haber existido agua en otra época? Eso sí. Muy potencial igual, sí. ¿Sabías que el lado oscuro de la luna tiene agua? No, eso no. ¿Eso es así? Sí. No, ni lo busquen, no. El agua es nuestra amiga. Eso sí. ¿Sí? Sí. El agua es necesaria para mantenernos hidratados. Sí, eso es verdad. Para estar vivos también. Agua es vida. Sí. Y vida es agua. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. El alcohol es más rico que el agua. Sí, eso también es verdad. Pero también hay que tomar agua. Sí, sobre todo. Luca Prodan se tomaba una ginebra, una botella de agua, una ginebra, una botella de agua. Y aún así llegó a la cirrosis. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Tomemos más agua que ginebra, pero no dejemos de tomar ginebra. ¿Puedo, sobre esta estupidez que estás haciendo, dar un dato posta? Si querés, uno solo, ¿eh? Sí, uno. Dale. Vieron que muchas veces a la tarde, nosotros estamos cansaditos, tipo 3, 4 de la tarde. Sí. Y decimos, me voy a hacer un café porque estoy muy cansado. Y quizás, antes de tomar un café, deberías probar con tomar agua. Tomar un agua. Porque quizás ese cansancio o ese pequeño dolorcito de cabeza es que estás deshidratado, bro. Y que no habías tomado la suficiente cantidad de agua. Totalmente, totalmente. Gracias, Luca. Eso es real, eso es real. Muy bien. Y si no, clavate un blister de pirinas y tirate a flashearla. Ey, salud. El Día Internacional del Agua. No, pará, no te lo lleves porque tengo una historia del agua. Ay, Dios, ¿por qué estiraste tanto todo esto? Fondo, 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 fondo. Dejaste un poquito. Y ahora, mi historia del agua. No, podríamos haber arrancado por ahí, boludo. Esto pasó en Córdoba también. Ay, Dios. Toda mi vida, todo lo divertido pasa en Córdoba. Una provincia muy divertida, más divertida que esta, seguro. Me levanto a la mañana y al lado de nuestra carpa estábamos de campamento. Estaba el Gordo César. Sí. El Gordo César se había emborrachado bastante el día anterior, ¿sí? Entonces lo veo que sale de la carpa el Gordo César chivado como, pero no sabés lo que era. Qué lindo. Era un chanchito navideño. Sale así, se agarra, se sirve agua con hielo en un jarrito, en un jarrito como el que vieron en mi casa el otro día. Sí, sí. Así, y le da. ¿No? Y toma y se hace fondo blanco. El Gordo César era de provincia de Buenos Aires, más puntualmente de caseros. Me lo acuerdo. Y se toma el fondo blanco de agua y dice... ¡Qué rica que es el agua! Lo cual indica que el Gordo César no tomaba agua hace bastante. Y desde allá a lo lejos, un cordobés le grita... ¡Agua, toma la vaca! Todo es sin Córdoba, con gente escabiada. Entonces es así, el Gordo César toma... Y así... ¡Qué rica que es el agua! Dice, sorprendido de lo rica que es el agua, porque hacía mucho que uno tomaba agua. Y de lejos, un paisano le grita... ¡Agua, toma la vaca! Como diciendo... ¡Ah, soy de un ferne, culio! Que tomaba agua, agua tomaba la vaca. Aunque la vida es de todos al mismo tiempo. No hay límite entre donde empieza un cordobés y termina otro. Conclusión, el planeta Tierra y los seres humanos estamos conectados.